Esta, esta es la esencia pura Hambre, sed, desayuno, comida No estoy muriendo, pero cuando tengo hambre a veces pasa eso Me convierto en zombie champ Hoy por suerte está saliendo un poco de sol Porque estos días en Quito ha hecho frío Pero no cualquier frío, la mamá de los fríos Pero bueno, eso no es del punto Últimamente he estado medio ocupado Champions Así que cualquier momento que se ocurra hay que ir directo al blogueo Es decir, camino por este parque y pum, blogueo Veo un perrito, pum, blogueo Sonrío y actúo como zombie, pum, blogueo Y por estar hecho el ocupado me olvidé de desayunar Me levanté, vine, caminé y no desayuné Perdón ma, perdón pa Si me alimento bien, pero me olvidé de desayunar Y la plena miñaño que cuando uno no desayuna Así se siente como zombie Y mientras caminaba pues les cuento que el no haber desayunado No era mi único problema Como siempre ando en bus Solamente saqué esto Mis chochos Y realmente solamente tengo como 2 dólares con 50, 60 2 dólares con 75 centavos Y eso me tengo que aguantar todo el día Desayuno, almuerzo y merienda Así que estamos cortos de desayuno Cortos de efectivo Pero con unas ganas de comerme el mundo Que no sé cómo me voy a comer Pero se me ocurrió una idea bien chévere Qué bacana esa cosa En fin, quién no ha tenido esos días donde no sale con plata No tiene presupuesto No sabe qué hacer Yo he tenido muchas veces ese problema Es por eso que he recurrido a las viejas confiables Pero no cualquier viejas confiables Sino viejas confiables ecuatorianas Entonces mi buen amigo latino Mi buen amigo ecuatoriano O mi buen amigo extranjero Hoy vas a aprender 3 viejas confiables de un ecuatoriano Que nunca, nunca, nunca fallan Pero con vieja confiable no me refiero a esta vieja O a esta confiable No Con viejas confiables me refiero a oportunidades A estrategias A esa táctica que solamente los ecuatorianos saben Para romper el sistema Y que te salga la oportunidad de la vida Y créeme Son muy útiles en casos de desesperación Pues la primera viaja confiable Tenemos que entrar a una panadería Y a una panadería ecuatoriana Saben, y algo típico, típico ecuatoriano Es preguntar el precio A pesar de que ahí está en la percha Messi, ¿a cuánto cuesta el enrollado de 15? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Esta, esta es la esencia pura Es por eso que para empezar la mañana En el caso que ustedes tengan bajo presupuesto Cola con pan Por si acaso esto no es auspiciado con Coca-Cola Pero tiene que ser con Coca-Cola Porque la Coca-Cola con pan Es la esencia ecuatoriana Hay muchas personas que en el caso que no les guste con cola También obviamente la eligen de otro sabor Pero la nueva opción Que incluso es mucho más barata También el yogurcillo con pan 50 centavos 15 centavos Y 10 centavos Todo esto 75 centavos Para que tú aguantes todo el día Esta comida simple Pero llenadora Y en realidad Si te llena full Y tú tienes que comerlo así a lo informal Parado En la calle O en la panadería Si tiene obviamente Sillitas y mesitas Es por eso que yo estoy feliz Contento Por disfrutar esta primera 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 comida Que te puede aguantar Todo el día ¿Quién no se ha pegado colita con pan En estas épocas? Si al colegio vas Sin desayunar Bueno, cómprate con yogur Que la cola Quizás Tus padres te digan ¡Ah! Que la cola Hazles caso Lo que sí procura Es que Consigas un buen pan Hora de almuerzo Y nuestra vieja confiable Con respecto al almuerzo Es arroz con huevo ¿Quién en esas emergencias No se ha pegado un arrocito con huevo? ¡Uf! Es más Ese plato te calma del hambre Te llena Y te dura ¡Uf! Esa expresión me está gustando ¡Uf! Y pues qué mejor que encontrar Lo barato que con tu casero de confianza O una frutería Cerca de tu casa ¡Uf! Este es el paraíso De un champ Quiero llevarme todo Pero solamente tenemos Poco presupuesto Para el almuerzo Que es Una porcioncita de arroz Con el huevito Ya tenemos nuestro arroz Y lo bueno es que alcanzó Para hasta el postre 10 centavos la mandarina ¡Uf! 60 centavos Un almuerzo Tremendo ¡Ecuador, señores! Vieja confiable número 2 Y con postre Bueno, también le añadimos un vasito de agua Lo importante, muchachos Es que esta vieja confiable Es la salvación Es la solución Es la compensación Es la atribución Es la conclusión De todo buen ecuatoriano Que se respeta En el caso que no te guste un plato Y no quieras comerlo Arrocito con huevo En el caso de que no sepas ni cocinar Arrocito con huevo Muchas personas le preparan De esta manera Como yo lo preparé Así mezcladazo Otros preparan el arroz Luego fritan el huevo Y le ponen encima del arroz Ya va a depender Del gusto de cada uno Pero el sentido Del arroz con huevo Es denominarlo Como vieja confiable ¡Delicioso, amigos! ¡Delicioso, amigos! Muy difícilmente vas a encontrar Una persona Que no le guste el arroz con huevo Ve y esa, muchachos Y uno queda bien Queda listo Queda ready Suscríbete Si tu vieja confiable Siempre es del arroz con huevo El arrocito con huevo Para mí Es la solución A todos los males Si te dejó tu pelada ¡Arrocito con huevo! Si saliste del colegio Y tienes hambre ¡Arrocito con huevo! Si sales de la U ¡Arrocito con huevo! Si te despidieron del trabajo ¡Arrocito con huevo! Si no tienes presupuesto ¡Arrocito con huevo! Si quieres enamorar a alguien ¡Arrocito con huevo! ¿Ya pusimos el chavo del ocho? Chavito es ley En la casa del champ Pero bueno, muchachos Tercera vieja confiable Esta vieja confiable Pongan mucha atención Porque en muchos hogares Ha desaparecido esta costumbre Pero para eso Tenemos que preparar Cafecito de chuspa O más bien Cafecito pasada ¡Uff! ¡Épale! ¡Épale! Por si acaso muchachos El cafecito pasado No es la tercera vieja confiable Es más Puede ser con té Puede ser con chocolate Puede ser con leche Con chocolate Con tal de que Tú en una taza Dejes un cuarto Después de tomarla toda ¡Suficiente! ¡Listo! La tercera Y vieja confiable En el caso Que no tengas plata En el caso Que no tengas pan Y quieras llenarte En la noche Pues te presento A mi querido Chapo Muchachos Para las personas Que no conocían Esto Es el Chapo Chapito Para los amigos El Chapo Muchachos Como ustedes pudieron ver Es una combinación Entre machica O harina de cebada Y azúcar Al gusto Es relativamente simple Saludable Y déjame decirte Que te llena Pero uff Porque en realidad Es súper rico Hay personas Que lo preparan De diferente manera Hay personas Que solamente Le ponen chocolate Personas Que le dejan Mucho más aguado Eso ya va a depender De cada uno Pero lo más importante Es que El Chapo Así como tal Es una comida Belleza Mi abuela Que en paz descanse Era la crack Era una champ Para crear Un excelente Chapo Hasta ahora Yo no he probado uno Como el de mi abuela A mi me sale bien Pero hasta ahora El de mi abuela Es el de mi abuela Pero el emborrajado De mi abuela Es el emborrajado De mi abuela Entonces mis buenos champions Como para terminar Bien este video Teníamos que hacerlo Con una tremenda Vieja y confiable Porque en realidad Es vieja y confiable No se cuantos años De historia Tiene el Chapo Pero confio yo Indudablemente Un buen chapazo Después de un café Háganme caso Es buenazo Yo creo que terminamos bien Es más ¿Cuál es su vieja confiable? Me imagino que debe haber Muchísimas más Ustedes también Deben tener las suyas Usted en los comentarios Indique ¿Cuál es su vieja confiable? La que nunca falla La que nunca abandona Y siempre está ahí Cuando más lo necesitamos Entonces escriban En los comentarios ¿Cuál es su mejor vieja confiable? Así que con este chapazo Podemos concluir este video Así que no se olviden De etiquetarme En las historias de Instagram Si están aplicando La vieja confiable Si están comiendo Cola con pan Si están comiendo Arroz con huevo O si se están pegando Un buen chapazo Yo lo compartiré Para que todo el mundo Conozca Las viejas confiables Ecuatorianas Y con esto podemos decir Un Viva la cola con pan Viva el arroz con huevo Viva el buen chapito Viva Latinoamérica Si eres de Latinoamérica Aprende muchacho Estas son Las propias propias Y sin nada más que decir Que buen chapo No se olviden que nosotros Nacimos para cambiar el mundo Bye